Este verano no he parado de hacer esta receta que además de rápida y rica, cinta fenomenal, pensaba que la había subido, pero no. Es que está buenísima. Y además es que no se tarda nada en hacer. O sea, más fácil, imposible. Llena de nutrientes, súper saludable. Y lo mejor, lo mejor, lo mejor de todo, es que ayuda a perder peso y a perder líquidos. Así que, ¿qué más se puede pedir? Este veranito, todo el mundo, cremita de espárragos. Pues vamos allá, que es súper fácil. En la batidora ponemos un pepino, un diente de ajo pequeño, le añadimos los 250 gramos de espárragos blancos, pero vamos, que si le ponen más espárragos, mejor. Y la mitad del caldo que venga en el bote. Un huevo duro, le vamos a añadir también media cucharadita de sal, o sal al gusto, un buen chorro de aceite de olivar, pues como dos cucharadas, ¿eh? Y una cucharada de vinagre de manzana. Lo trituramos todo, lo servimos. Le puedes añadir un hielito mientras lo trituras, para que se quede más cremoso. Le pones unas puntitas de espárragos, le pones unas semillitas alrededor, y a mí me encanta, con pipas de calabaza, que da ese toque crunch. Más aceitito de oliva, y listo. Mmm.